Música En estos instantes el alcalde de la Cinguinha, el ingeniero Carlos Reyes, está saludando a los vecinos de la tercera edad, una campaña médica integral gratuita que se viene desarrollando dentro del marco de las generaciones por el Día Nacional del Adulto Mayor. Nos acercamos a hacerle una prueba. Música Ingeniero, buenos días. Siempre atendiendo las necesidades del pueblo y en esta ocasión también al adulto mayor de la Cinguinha. Bueno, yo felicito la labor que viene realizando el programa del sistema de focalización de hogares y ahora con ocasión de celebrarse el Día del Adulto Mayor, se viene realizando esta campaña médica gratuita de manera general, no solamente a los beneficiarios de Pesión 65, sino para toda la población adulta mayor del Distrito de la Cinguinha. ¿Con qué otras entidades se han coordinado para la reacción de este evento? En esta oportunidad estamos teniendo el apoyo de salud, igualmente del MINSA, quienes con sus profesionales están dando el apoyo correspondiente. Me imagino que ya tiene un padrón de cuántos adultos mayores hay en el Distrito de la Cinguinha, señor alcalde, y a cuántos más hay que ayudar. Bueno, efectivamente, eso es una información con la que se viene trabajando. En Pesión 65 ha habido un avance importante en los últimos meses. Entonces, lógicamente nosotros tenemos una mayor cobertura, pero dependemos también un poco de la atención de parte del gobierno. Sin embargo, a través de estos programas estamos tratando de llegar a más allá de lo que es simplemente Pesión 65. Este es un tema que muchas veces se le toma poca importancia. ¿Qué lo ha motivado a Carlos Rai, a Reyes, o alcalde de la Cinguinha, a poder generar que estas personas de la tercera edad, adultos mayores, puedan ser partícipes de este programa del Estado? Bueno, parte del trabajo que nosotros tenemos que hacer es atender la demanda, sobre todo en el tema de salud, ¿no? Y en sectores más vulnerables, como son los adultos mayores. Es por ello que realmente la labor que siempre hace Pesión 65 aquí en el municipio, el CISCO, está encaminada siempre a trabajar temas de lo que es salud. El día de ayer, por ejemplo, también se han desarrollado charlas, un poco para ver el tema de los derechos, el tema jurídico, pero también un poco para promover, hay un convenio que hemos firmado con Pesión 65 para desarrollar el programa de saberes productivos. Todos nuestros adultos mayores manejan ciertas habilidades, ciertas artes, que pueden ponerlas a disposición de la comunidad en general, y el objetivo de ese programa es ese. Entonces, el día de ayer, por ejemplo, ya se les ha hecho la exposición, a cargo del especialista de Pesión 65, y vamos a desarrollar ese programa también en los próximos meses aquí en el municipio. Las personas que a veces están en casa, que son personas adultos mayores, ¿qué tienen que hacer? ¿A dónde se tienen que dirigir para poder ser partícipes de este programa? Que es bastante importante este programa. Bueno, la atención es aquí en la municipalidad, pero en caso haya la necesidad de que el personal se traslade, cada una de las viviendas, bueno, tiene las indicaciones y lo hacen de esa manera. ¿Qué más se viene dentro de este programa, señor alcalde? ¿Qué más se está realizando? Mañana es el día, creo. Claro, bueno, el día de hoy, nosotros como programación, culminamos el día de hoy. Mañana ya las instituciones, como es la Asociación de Jubilados de la Tinguiña, por ejemplo, tienen sus actividades propias, con quienes también estamos trabajando, ¿no? Y le estamos brindando todo el apoyo. Así que, felicitaciones, pues, a todos nuestros adultos mayores. Nuestro reconocimiento siempre por ese trabajo que han desarrollado en bien de la sociedad, en este caso en la tinguiña. Y, bueno, yo creo que es alguna más... Mucha persona ya de 70, 80 años, que han hecho mucho por la tinguiña, alcalde. Así es, sí. ¿Habrá obras también para ellos? Por supuesto. Por ejemplo, con la Asociación de Jubilados, estamos concretando un convenio para poder hacer, de manera inicial, el proyecto de inversión pública, para poder hacer un centro para el adulto mayor en un local que ellos cuentan. Por otro lado, también el MINSA cuenta con instalaciones que nos han sugerido que ellos quieren convertirlo en un centro de adulto mayor. O sea, ahí también nosotros vamos a trabajar con ellos para poder brindar y aprovechar esas instalaciones con las cuales contamos. ¿Cómo que es cierto?